Ahora wey, se graban los corridos originales compadre, avanzamos con eso, échale viejo Y estos son corridos Desde que yo me acuerdo, me uso el poder Muchos se llevan hablando, a no saber lo que yo hago Yo no voy a andar contando, mejor denle otro lado Otro cruz o deportivo, me gusta correr Del puerto a Guadalajara, me miran con bellas damas Saludo a mis camaradas, a algunos se les extraña Así no eres mi carnal, nunca yo olvidaré Ya estás con pelo ni cala, vencí una buena entiestada El equipo no se extraña, la perla de Puerto Vallarta Hasta las playitas de cumbia Le empezamos desde abajo, rato batallé Poco a poco va creciendo, el nivel que ahora yo tengo Con la vereta yo atiendo, a los que son traicioneros Las mujeres en mi delirio, son mi desastre Salí muy enamorado, es algo que me heredaron Y mientras siga chambeando, lujos me seguiré dando Las tarjetas se respetan, saben quién es quién Algo no se han preguntado, por todo lo que he logrado Vino elegante en mis carros, así en la vida de Lalo Veneme viejo, complaciendo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.